Con el swing de Arrexiste Un saludo especial a los chicos de La Grande, hola, con cariño Pero no marquen las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más, nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta recuerda Los irremediables Soy el reloj de tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada Te llevo en tus manos Haz esta noche Perfez Para que nunca Me vaya de mí Para que nunca amanezca No más, nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Irremediable 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 Mi dolor Esta noche Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca El reloj de tu tinta Y este es el reloj de tu tinta Y este es el reloj de tu tinta Rino Este es el reino Ya se estrella, ya nunca viste Yo sin tu amor no soy nada Y el cielo es que me los van a Ya se están hoy, el beso Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Oh, 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 oh No, no, no Tú sabes que sin amor Ay, no, 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 no Y el batido de tu monta Oh, 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 oh No, 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 no Música Música Ok, bueno, seguimos con Música Saludos especiales a los amigos de Parajachel Música Música Escucha, llamo las notas de mi canto Música Escucha, mi amor cuando te canto mi canción El recuerdo más querido que en mis sueños fueron contigo Música Escucha, mi amor en las notas de mi canción Música El recuerdo más querido que en mis sueños fueron contigo Música 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 Bueno, qué buenísima banda que continuamos con otra buena música para todos ustedes Música 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 Y ahora vamos con más El color de tus ojos Respeto mi interés Solo tengo que ser Vete otra vez De que no está prohibido El esmánimo y te pido Vete a sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Vas cayendo dentro de mi corazón De que en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la bebida Me siento emocionado No sé si me ha pasado Que si pudiera Que viera de lunes a domingo Sin parar Eso que hoy siento No se puede parar Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti Me enamoré Amor Amor Te amo Que eso lo ve la rico Y eso lo ve la rico Y eso lo ve la rico Y eso lo ve la rico No sé No sé si te ha pasado Que si pudiera Que viera De lunes a domingo Sin parar Esto que hoy siento No se puede parar Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Me enamoré Ok El aplauso para ustedes Que están bailando Por ahí Que se la están pasando bien Señores Seguimos contrasiendo Estos son aquí Pero El único sueño Lo que es suficiente Para mí Hoy que siempre Quiero más de ti Yo quisiera Hacerte más feliz Hoy más de mi cielo Que hasta el fin Mi corazón Extraña de dolor Y tú que puse Que esto es por lo demás A vosotros A las gracias De tu amor Que no lo puse Yo no te estaba así Sin tener la vida Te he besado A tu cuerpo Porque yo me quiero a ti Y tú que puse Y tú que puse Que no lo puse Con el mundo Y tú que puse Y tú que puse Que se deja Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Que no olvides, nunca te enamorás Que ríes por las noches de historias que nunca tienes que mirar Dentro de mis recuerdos, por haber yo llorás Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está lleno de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? A acostumbrar, me haces tanto al dolor En los los, yo nunca he estado así Si de casualidad me desolando un poco Es porque yo me quiero a ti Que no olvides, nunca me enamoré Que no olvides, nunca me enamoré Te perderás por las noches de historias que nunca tienes que mirar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho yo llorás Oye mi amor Y te quedarás dentro de todos esos recuerdos Que nunca se olvidan Y que siempre se llevan en el corazón Baby Te amo, hola Y tú me enamoré Y tú me vas Y tú me enamoré 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 Amor de primera vez, mujer niña, mi niña, mujer, mujer niña, mi niña, mujer, amor al costo del alma, amor al costo del alma. Amor de primera vez, mujer niña, 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 mujer Cuando creí morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor de primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor junto del alma, amor junto del alma Venga, estos ejes Tu ternura de honestidad Por eso somos un hombro de los pies Para todos los del convite de Tuneco ¿Dónde están los del convite? Que me levanten la mano Nos solicitaron estos temas Y con mucho cariño vamos a complacer En esta noche Vamos a complacer a los chicos del convite ¿Viene? También saludos especiales a los amigos de Argueta Por ahí también presentes Los encuentros Toda la gente te tiene el hombro Porque estás gordo que gordo estás No pongas tanto que unirte a tu pueblo Si no paras vas a reventar No me decís que no pongo estar Eres el hombro más de fiesta Un huevo de química y pastilla Pero con eso no me callas La gente te tiene el hombro No pongas tanto que unirte a tu pueblo 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 Toda la gente te tiene loco, porque estás gordo que gordo estás No tocas tanto que usa tu dolor y no vas más a repetir Tú me decís que el ojo me está, que desde el uno vas a empezar Tu huevo reactiva en tu pastilla, pero con goles tú no me engañas La ciudad no me da en tu voz, no sos tu gordo puerto Marirí metido, tú, tú, gordito, sí, pachón La ciudad no me da en tu voz, no sos tu gordo puerto Marirí metido, tú, tú, gordito, sí, pachón Cortito, saludos mamacita Sí, ahora sí Marirí metido La ciudad no me da en tu voz, no sos tu gordo puerto Marirí metido, tú, gordito, sí, pachón Marirí metido, tú, gordito, sí, pachón Y cuando te arreglo, no sos tu gordo puerto Marirí metido, tú, gordito, sí, pachón Para saludar a los López que están bailando por ahí Yo salí con mis amigos Subo un descontrol, todo Pedí toda la noche a los dragos Y si querés tomé demasiado, todo Llegué tipo siete a la cansa Ya me quemaba el sol, todo Y vieja esperando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Escrame la ventana, prende el aire Dame una botella de sol a grande Me quemé tipo dos, veinte Cuando me pique el hambre Dame la ventana, prende el aire Dame una botella de sol a grande Me quemé tipo dos, veinte Cuando me pique el hambre Y todos los amigos de esa canción Con el pan de foco, con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano ¡Hey! 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 ¡Arriba! Arriba la atención Anoche salí con mis amigos Su boca es con trototot Te di toda la noche a los dragos y sin querer tomé demasiado Llegué en mi posiente a la casa, ya me quemaba el soto Mi vieja esperando en la puerta y yo pidiendo cama Porque se la sabe todo mundo, todo pa' lo poco, ¿cómo dices? Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12, 30 cuando dije la 3 Cérrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soda grande Tráeme tipo 12, 30 cuando dije la 3 Cárdenes, diez fratales Dermen la ventana, préndeme el aire, tráeme una batalla Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Calame tipo 12 y 30 cuando siga el aire Dale, venga, dale, cerrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Calame tipo 12 y 30 cuando siga el aire Dale, venga, dale, cerrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Calame tipo 12 y 30 cuando siga el aire Dale, venga, dale, cerrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Calame tipo 12 y 30 cuando siga el aire Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Calame tipo 12 y 30 cuando siga el aire Oh, 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 oh Amén.